En todo el mundo, hay dos formas de presentar leyes, una a través del gobierno, por proyectos de ley, y otra a través de la iniciativa parlamentaria. En este caso, Unidas Podemos y el Partido Socialista presentó una proposición de ley para que fuera debatida en el Congreso de Diputados, que tiene dos artículos. Uno que crea un impuesto para los ingresos de las eléctricas, y otro que crea un impuesto sobre las comisiones y los intereses financieros que cobran las entidades financieras. El texto es una verdadera vergüenza jurídica. En primer lugar, y hablo ya como tributarista, como fiscalista, el hecho de subjetivizar los contribuyentes en función de gremios, en función de actividad, constituye una forma de estigmatización de determinados sectores económicos. La justicia fiscal no está en el sujeto, la justicia fiscal está en las rentas que obtienen tanto las sociedades como las personas. Y cuanto más rentas obtienes, sobre todo en un sistema progresivo, más pagas, porque le hago una pregunta al Partido Socialista, esta medida no va a funcionar porque es manifiestamente inconstitucional. Pero si no funciona con los bancos y con las eléctricas, que habría que hablar de manera diferente de las eléctricas, ¿lo vais a seguir intentando con la industria farmacéutica, con las productoras audiovisuales, con las grandes almacenes, con las grandes líneas de distribución? ¿Hasta dónde vais a subjetivizar? ¿Dónde vais a colectivizar? Porque si la tributación se convierte al final en la persecución de sujetos estigmatizados por razón de sectores, entramos desde luego en la concepción del comunismo más decadente del siglo XX.